hola hola chicos y chicas bienvenido una vez más al canal de la pelo en casa soy peluquera profesional y esta semana vamos a comenzar a hablar en probando productos de puli estamos probando productos de supermercado y estamos en el supermercado de lidl llevo un cacao mental que no os hacéis una idea además que estoy súper emocionada porque mirad mi raya por favor mirad mis canas por favor ya no sabéis las ganas que tenía de teñirme y yo he dicho no espérate un poquito que les muestre y pruebe el tinte de la marca 100 de lidl he escogido el número 8 porque como bien indica aquí si tenemos dudas en cual utilizar en cuanto la tonalidad mejor utilizar el más claro yo normalmente me pongo el número 8 de la línea de red no vale para que hagáis una idea debería debería quedar pues más o menos vale como este rubito si lo veréis bien este rubito vale rubio claro debería quedar así que ocurre que hay veces que tienden a ser más oscuro pero bueno prefiero que tienda a ser más claro así que mejor el 8 lo digo por si os sirve de algo de si hoy es que yo utilizo un 6 por mirar coger el 7 por si acaso porque además como digo donde indica ahí que coger y demás se ve bastante oscuro no sé si lo habéis probado o no bueno voy a entrar en detalles han cambiado la fórmula por lo que veo aquí pone el nuevo premium color vale promete hasta el 100% de cobertura de cana con aceite de argán con flex protect technology y pues eso para un cabello la tecnología flex protección es para un cabello cuidado y un color duradero no he probado ningún tinte de líder ni el anterior o sea cuando pone nuevo premio supongo que es que han cambiado la fórmula me gustaría que me comentara y si lo habéis probado si hay algún cambio porque ya os digo no lo he probado está probando otros como bien sabéis de mercadona y ganar pero este no pero me ha parecido además muy interesante sobre todo cuando he leído lo que contiene porque si no lo sabéis bueno lo voy a sacar ahora para que lo veáis pero contiene además del folleto que es súper importante leerlo por favor que a veces estamos muy acostumbrada a teniendo y no lo leemos si queremos mantener un color o sea tener un color en condiciones mejor leerlo ya el folleto un peine aplicador un frasco aplicador de emulsión reveladora de 75 mililitros un tubo de coloración de 60 mililitros dos guantes y un sobre de mascarilla y un sobre de champú normalmente viene o el sobre el champú o el sobre mascarilla es tener los dos y normalmente tampoco viene lo que es el peine ahora lo abriré quería comentaros bueno que esto también supongo que será nuevo ya os digo que no lo he probado antes pero tengo mucha ganas de probarlo sobre todo ver si da reacción cutánea lo digo porque no todo que contiene emulsión reveladora va bien para todo tipo de piel y cuando notamos que nos pica en la piel o sea notamos que nos pica el tinte decimos que me pica el tinte realmente es la emulsión reveladora o que los ingredientes que componen la crema de coloración no sólo lo adecuado para nuestro tipo de piel porque puede que contenga amoníaco pero si contiene como este por ejemplo aceite de argán pues eso es un protector cutáneo o x aceite a veces como ocurrió con el de mercadona lo probamos y sin amoníaco y la verdad que me quedo con el de amoníaco algo que todavía estoy esperando que cambien su fórmula que sería lo ideal porque si es sin amoníaco no debe ocasionar ninguna reacción y hoy en día los sin amoníaco también cubre la cana y son permanentes a no ser que diga lo contrario que diga semipermanente vale dicho esto también he de decir que aunque lleve el tubo y el frasquito cuando hacemos la mezcla que eso es otra de las dudas que algunas tienen cuando hacemos la mezcla lo que hemos mezclado no se puede guardar porque ya la reacción química que hace entre los componentes pasado 30 40 o 45 minutos ya no sirve de nada vale ya es evidentemente para desecharlo no para guardarlo eso sí si lo dejamos en el tubito pero en su tubito y demás sin la extracción sí que lo podemos aprovechar para otra aplicación bien 379 me ha costado todo el kit 379 pero también he visto que hay algún color no recuerdo si ponía que era el 6 estaba a 249 si no me equivoco al lado de los precios de todas formas hice un vídeo así cortito que os lo mostraré también para que lo veáis vamos a abrirlo y así lo vemos mira tiene una presentación muy mona la verdad este es el tubo de coloración de 60 mililitros la verdad es que es bastante para para un cabello para aplicarlo por completo pero ojo si ya tenemos el color de este mismo no lo apliques por todo aplicar las raíces y luego cinco minutos antes si queréis emulsionar un poquito para darle brillo un poquito de o matizar si ya ha habido o tenéis algún reflejo indeseado podéis emulsionar pero otro error común es que nos aplicamos en raíces y en de media punta si es el mismo color si no estamos hablando de un cambio de color no lo aplique por todo este es el bote aplicador esto como es evidente se abre y se es el bote duro aquí es donde contiene la emulsión lo abrimos aplicamos la pasta movemos energéticamente cortamos la puntita y aplicamos yo estoy acostumbrada a utilizar bol y pincel pero voy a hacerlo con esto para ver si es acuoso si es espeso la aplicación si es cómoda vale con la botellita luego tenemos el peine aplicado esto viene muy bien pues bueno si queremos hacerlo lo tenemos que poner en la boquilla no sé si lo veis bien desde ahí lo tenemos que poner aquí mismamente quitar esta boquilla poner esta para ir aplicando esto al llevar varios hoy orificios al llevar varios difíciles orificios por ahí cae más cantidad de tinte eso también hay que tenerlo en cuenta pero puede que sea más fácil que con el pitorro único vale y como no el proyecto de instrucciones que vamos a abrirlo para ver los sobres que viene claramente el 1 y el 2 que se tiene que tratarse del champú post color y la mascarilla brillo nutrición y tratamiento que también cuando lo pruebe os diré qué tal los guantes tienen que estar por aquí pegados los guantes que vienen en su sobre también los voy a probar son de vinilo no son de plástico y bueno aquí pone tiempo de espera entre 15 20 minutos esto es para aplicación por primera vez aplicación sobre cabello tenido el mismo tono o más oscuro vale pues entonces nos quedaremos con este vamos a aplicarlo esperamos 15 aplicamos esperamos 25 y luego de 5 a 10 minutos de medios a puntas yo no lo voy a aplicar de medios a puntas vale pero oye ya que estamos leyéndolo os lo comento lo tienes que dejar 25 y luego de 5 a 10 minutos de medios a puntas yo lo voy a dejar directamente entre 30 a 35 minutos que sería el total son 25 30 40 en total son 40 minutos por lo que explica aquí porque son 25 y como máximo 10 pues entre 30 y 40 minutos en total que es lo normal de los tintes que ocurre que si tienes mucha cana cuanto más tiempo lo dejes mejor vale otra cosa a la hora de aplicarlo cuanto más poses el tinte no arrastres o sea posar es que se quede bien impregnado el cabello mucho mejor a la hora de tapar cana o aclarar cabello porque así nos aseguramos que se aclara por todo o que tapa la cana en su totalidad porque si arrastramos pueden quedar lo que son reflejos o brillos si has hecho esta técnica de posar y quedan brillos el problema lo tenemos en la cantidad de oxidante este tinte se mezcla una cantidad de esto y una una cantidad y un cuarto de la de la emulsión pues lo ideal sería hacer la cantidad de uno más uno me explico el tinte lleva 60 la emulsión 75 en total pues en todo caso sería 60 de esto y 60 de esto o sea habría que coger un peso y evidentemente retirar de aquí los 15 mililitros que le sobran ok eso es una de las mejores opciones si tu cabello tiene cana dura le llaman esa cana dura dura rebelde que realmente no necesita esa dilatación 100% del cabello para penetrar el tinte las canas normalmente tiene la cutícula dilatada de tal manera que no hace falta una emulsión muy alta así que por regla general vienen las emulsiones vienen a ser de 15 o 20 de 20 volúmenes 15 20 volúmenes no más bueno dicho esto yo creo que no me dejo nada ya os digo que mejor que leáis esto esto ya digo aquí con exactamente como hay que aplicarlo luego lo aplicamos lo dejamos 25 minutos luego de 5 a 10 minutos lo aclaramos y aplicamos los otros vale el shampoo y la mascarilla vale he de recalcar quien no me conozca o ya lo sabe soy bastante dedicada con los aromas voy a deciros también el aroma que tiene porque a mí eso que huela mucho amoníaco o que sea fuerte no me gusta nada para empezar porque ya te está indicando que es bastante fuerte o agresivo lo hacía agresivo para el cabello bueno cabelludo y bueno voy a prepararme voy a prepararme y vamos a hacer la mezcla ya lo tengo preparado para hacer la mezcla yo lo voy a utilizar todo no lo voy a utilizar todo en mi cabello está claro que en mucha cantidad pero sobre todo para ver porque hay veces que son tan acuosos que casi que te falta aunque utilice yo normalmente utilizo para mis raíces utilizo entre 60 y 70 mililitros de tinte lo que en raíces vale quiero decir 30 de este y entre 30 y 40 de oxidante dependiendo de el tinte o la crema colorante que utilicemos yo utilizo eso y en general va a depender de la cantidad de tu cabello también bien vamos a ver los guantes los guantes de hecho voy a probarlo yo a mí normalmente me gustan los delates porque son más cómodos los de estos de vinilo suelen ser como más rígidos aquí los tenéis son muy rígidos suelen ser pequeños no suelen ser muy grandes así que cuando cuando los cuando te los pones yo porque no tengo la mano muy muy ancha pero los delates por ejemplo al ceder más estos no son muy tiesos pero ya os digo que los delates son más cómodos pero bueno voy a probarlo bien bueno los sobres que ya lo he enseñado luego lo probaremos cuando me lo aplique lo voy a apartar por aquí y bueno voy a utilizar pinzas que me harán falta el gel protector otra cosa si no tiene un gel protector bueno yo lo tengo porque evidentemente me dedico a esto pero si no lo tiene no tiene en casa no pasa nada puede utilizar vaselina todo esto para los contornos las orejas el cuello y la nuca vale muy importante para evitar manchas en la piel o reacción cutánea la piel de aquí no es la misma de aquí ok así que casi mejor nos protegemos y puede utilizar vaselina puede utilizar aceites vegetales como es el de coco el de oliva e incluso aceite corporal aceite corporal tipo johnson o aloe vera el que tengas por casa otra cosa que funciona es body milk body milk así que sea hueso o aceitoso y demás también pero que no chorree vale o sea tenemos que aplicarnos y demás que si no lo tienes que te puede servir ese y bueno el peine porque también estoy acostumbrada a hacerme las particiones para separar si bien es cierto que podemos utilizar lo que la propia boquilla yo me lo he preparado por si acaso lo necesito y me he preparado aquí una servilleta y ahora os lo diré os diré por qué es muy importante cuando hacemos la mezcla ahora os diré por qué la servilleta vamos a empezar abriendo el bote vamos a empezar abriendo el tubo que supongo que todo el mundo sabe cómo se abre con la misma con el mismo tapón hacemos así y le abrimos el orificio y en el momento de aplicarlo tenemos que hacerlo desde arriba hacia abajo no desde aquí me explico desde aquí no mejor desde arriba hacia abajo así aprovecharemos toda la cantidad de 20 vamos a enseñar para mientras cae normalmente las cremas de coloración suelen ser claritas y luego conforme van pasando los minutos se va va cogiendo el reflejo el tono que le pertenece si es negro si es rojo si es cobre si es violín vale todos estos detalles lo doy por si os cabe la duda de decir ah mira si sigue muy rubio porque es blanco no quiere decir mucho porque realmente lo veis así lo tenemos que dejar así lo veis tenemos que dejar tieso que no quede ni una gota claro todo eso si lo vamos a utilizar entero ya digo veis va quedando por aquí por aquí ahora le ponemos su tapón yo no voy a utilizar el aplicador de peine pero vamos igualmente el proceso era el mismo vamos a mover y demás y luego quitamos el tapón y ponemos este si es el que quieres utilizar si no pues nada a mover energéticamente vale porque se tiene que hacer la mezcla perfectamente porque digo esto porque si no se hace la mezcla en condiciones en el momento en el que estamos aplicándonos donde caiga solamente la emulsión o sea lo que es lo que va en el bote y no el color no nos va a teñir el pelo vale así que vamos a darle energéticamente sin miedo le damos las vueltas cada falta esto normalmente en peluquería también se utiliza unas costeleras que van muy bien pues algo parecido la costumbre de ponerle el dedo está cerrado está cerrado en la costumbre de poner el dedo para que no se salga y una vez que ya lo hemos mezclado vamos a cortar lo que es la punta vale otro otro este no es muy cómodo porque hay que utilizar tijera o cuchillo o algo que lo pueda cortar otro sí que viene para hacer clic y oye eso no voy a poner tiquis niquis pero pero sí que es cierto que es más cómodo lo hacemos así y ya está apertura fácil cogemos una tijera y quitamos la punta momento servilleta bueno no me he puesto ahora mismo cuando hagáis la mezcla coge una servilleta o ahí en el lavabo lo que sea lo tiráis el principio ok porque mirad lo primero que sale a ver si lo veis ahí lo primero que sale es la oxidante vale lo que es la crema que reveladora que es la que vengo diciendo que ésta no va a dar color para nada entonces estamos un chorrito solamente sale oxidante eso tenéis que tenerlo en cuenta no sé si os ha pasado alguna vez pero esto que no lleve crema no crema colorante no nos va a dar los resultados que queremos que seguimos teniendo a lo mejor la crema por aquí arriba entonces ahora sí le ponemos el dedito a quien y seguimos y seguimos moviendo ya os digo que es muy importante que se haga la mezcla porque si no ocurre esto nos cae primero la oxidante y esto no va a cubrir ni la cana ni nos va a dar color nos va a dilatar la cutícula pero no nos va a proporcionar color ahora sí podéis ver que sale más amarillo así es como debe salir más amarillito porque ya está mezclado que nunca viene además los consejos vale que no será la primera vez que hacéis una mezcla pero si os ha pasado alguna vez que sepáis que es por eso que a lo mejor algunos sitios no os haya cogido bien el color o lo que sea vale dicho esto voy a recogerme un poco el cabello para aplicarme lo que es el protector de la piel cómodamente lo que hago básicamente este es que es nuevo normalmente tengo el aceite pero se me acabó ayer así que digo bueno hoy tiro de crema no yo la voy poniendo aquí voy cogiendo cogiendo un poquito la retiro y aplicamos de todas formas os voy a enseñar un poquito el proceso de lo que es de aplicación pero ya cuando termine de aplicarlo esperaré 35-40 minutos y os muestro el color y sensaciones sobre todo con el shampoo con la mascarilla ahora mismo lo que es el aroma voy a abrir el bote y os voy a decir exactamente el aroma mira me voy a quitar los pendientes porque va a ser más cómodo es que soy una obsesiva con los aromas y esto también huele súper bien este también huele súper bien que bueno que lo que es los protectores de color normalmente no 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 hablo pero oye por si lo queréis probar este lo venden en tiendas especializadas de peluquería vale no es de supermercado ya os digo yo normalmente utilizo utilizo lo que es así como más aceite más 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 espeso vale porque considero que se queda que se queda mucho mejor en la piel la película que hace así que a la misma vez estoy probando esto a ver el olor vamos a ver huele 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 un poquito fuerte huele un poquito fuerte bueno vamos a ver una vez aplicado vamos a ver vamos a ver exactamente si llega a ser olfativamente desagradable bien como siempre para cubrir canas primero empezamos por las zonas frías que es el frontal que es donde no emitimos calor en ningún en ningún tipo luego lo que es la línea y luego vamos haciendo las rayas siempre empezamos por aquí porque es el que más tiempo necesita de exposición por eso mismo porque no le damos ningún tipo de calor ni térmico ni nada de nada así que vamos a ello voy a asegurarme otra vez que no sale que sale lo que es la crema efectivamente aquí lo tenemos la cremita tiene que salir así no transparente vale y bueno supongo que lo habéis visto claramente mirad mirad ay qué horror qué horror yo me tiño cada cada 20 días más o menos cada 20 días yo ya no sé el tiempo que ha pasado porque como quería mostrar el tinte pues mira cómo voy bueno vamos vamos a aplicarlo me justo lo que os digo lo de posar es que lo ponéis y luego hacéis así lo vais así lo ves vais posando no arrastrando porque si no no dejáis el tinte ahí lo que es el pelo bien impregnado vamos dejando y bueno lo único que espero es que me cubra la gana y que no se me quede oscuro hombre claro claro tampoco pero voy a seguir haciéndome lo que son las rayas vale y bueno como este paso lo he enseñado tantísimas veces no os quiero aburrir lo he dicho voy haciéndome la línea vamos posando y ahora vamos haciendo lo que es la raya vamos posando y ahora vamos haciendo lo que es la raya para seguir para seguir tiñendo hacia abajo hacia abajo y luego lo de atrás así que nada voy a seguir espero el tiempo y os muestro cómo ha quedado pues bien mi frase favorita ya he terminado lo he dejado 40 minutos lo he emulsionado un poquito lo he emulsionado un poquito y lo he enjuagado bien os voy a enseñar exactamente ha quedado la mitad del tinte he utilizado por lo que venía diciendo la mitad del tinte en raíces vale esto es para que os hagáis la idea si tenéis el cabello finito así como el mío y sólo en raíces con la mitad con la mitad del producto vais a tener suficiente esto como he dicho antes hay que desecharlo esto ya la mezcla ya no sirve para nada vale no utilizarla en ningún momento olvidaros bien en cuanto al shampoo y la mascarilla el shampoo es bastante denso bastante concentrado me ha sobrado incluso me he dado dos pasadas para limpiar bien los restos de shampoo vale en cuanto al aroma no es nada desagradable vale esto es muy personal pero yo sé lo que me digo porque estoy muy acostumbrada a escoger productos con aromas muy agradables os voy a enseñar la textura mirad es muy acuoso es transparente pero es muy concentrado vale solamente con un poquito lo quería emulsionar pero mirad quiero enseñaros también la mascarilla para que veáis por si tenéis curiosidad de cómo es también es acuosa y es bastante hidratante vale aquí lo tenéis por si queríais ver aquí tenemos la mascarilla y el shampoo que es acuoso pero si podéis ver es muy muy denso o sea con poquita cantidad o os va a hacer espuma o sea os va a hacer espuma enseguida el shampoo y va a decir vale son muchas cosas que me vienen a la cabeza como he dicho lo he dejado 40 minutos lo he aclarado cosas en contra me ha decepcionado un poco porque no de momento no he encontrado ningún producto de líder que no me guste las cosas como son en cuanto sí que verdad que he probado el shampoo y acondicionadores tanto con aclarado como sin aclarado pero el shampoo me ha picado cuando lo he aclarado o sea cuando he retirado el color antes de dar el shampoo lo he notado muy seco el cuero cabelludo muy seco es más la mascarilla me la he dado desde las raíces hasta las puntas porque cuando seca el cuero cabelludo notas esa tensión en la piel como sucede con la piel yo siempre pongo el mismo ejemplo en cuanto la piel de facial o corporal notas esa tensión esa falta de agua mi cuero cabelludo es normal no lo tengo graso no tengo caspa no absolutamente nada ya lo he comentado en otras ocasiones yo me lavo el cabello un día sin otro porque me hidrato muchísimo el cuerpo y la cara entonces se me mancha sobre todo de medios a puntas no soporto llevar el cabello cogido porque me provoca dolor de cabeza entonces es normal que se me ensucie el pelo por esa razón me lavo el cabello pero si tu cabello es graso punto a favor si tu cabello es graso realmente te va a ir bien porque a ver a mí me ha picado porque mi cuero cabelludo es normal pero mi piel es atópica vale el probar estos productos y poder deciros tal cual los consejos profesionales vienen por eso mi piel es así yo no lo aconsejo a gente que tenga la piel seca que tenga caspa porque estamos hablando que detrás de la caspa hay eczema y se queda cutánea así que lo siento pero no voy a recomendarlo para ese tipo de piel ya digo que si tu cuero cabello es normal pero tirando más bien a graso tienes esa película la protectora de aceite facial o cutáneo en este caso tienes esa protección que es un punto a tu favor vale en cuanto al color me encanta porque es lo que buscaba vale no lo buscaba ni más claro y más oscuro si que peca un poquito ese reflejo rojizo pero el rojizo se pone o si no lo sabíais ese reflejo rojo en los rubios se pone para que no tiendan a verde entonces al final por eso hay muchos que tienden a más o menos dorado y el dorado es la mezcla entre el rojo y el rubio pero con los lavados se va armonizando se va degradando el color y va quedando muy mono dicho esto bueno os voy a enseñar para que veáis la cana la cana la ha cubrido absolutamente al cien por cien supongo que se vea bien por donde más suelo llevar cana así que yo me vea es aquí y la zona de la patilla siempre he llevado mucha cana bueno al menos un 25 30% de toda esta zona vale el total del cabello por aquí exactamente igual y realmente si yo no llevara aunque sea esa poquita cana vamos a llevarle poquita porque no es que sea una cana muy muy centrada en un sitio sino muy esparcida por muchos sitios si no llevara esa cana no me teñiría lo que es mi raíz porque me gusta el efecto raíz con el rubio lo prefiero así a que se vaya viendo negro y el contraste rubio desde personalmente vale si tienes el cabello rubio y lo quieres teñir nada pues lo puedes teñir pero que sepas si tu cabello es como el mío lo que es un castaño medio mi color es la altura de un 5 vale el 8 te va a ir genial para buscar esa tonalidad de siete y medio incluso 8 si tienes mucha cana pero si tu cabello es muy oscuro en vez de el 8 escoger el 9 escoger el 9 porque aquí ya te lo di aquí en eso sí se han acertado y luego en la modelo también han acertado porque aunque yo haga así y se vea como un poquito más oscuro que la modelo realmente ella lleva son ondas que lo que hace el juego de luz que tiene entonces si yo hago así y le hiciera retorcidos ondas y demás con los reflejos se vería exactamente igual o sea que nos podemos fiar vale nos podemos fiar de lo que pone la lo que señala la modelo más cositas que no se me olvide bueno yo creo que ya está bueno la cantidad del tinte el champú y eso bien me ha dejado el cabello suave en cuanto a brillo bueno no está mal en cuanto a brillo no está mal y bueno mi finalidad era que me cubriera la cana y que me gustará el color ya os digo que las dos cosas hemos acertado porque supongo que se verá bien ya sabemos que en cuanto nos ponemos el color siempre se ve más oscuro porque evidentemente esos pigmentos son mucho más intensos pero desde la primera lavada siempre se degrada un poquito así que nada sabe lo que es el color y la cobertura de cana de momento súper bien el aroma del champú y la mascarilla también pero el aroma del tinte y la molestia cutánea no lo compro eso lo siento pero no lo compro pero eso sí ya os digo que cada persona es un mundo y si tienes el cabello graso te puede ir genial pero ojito tiene el cabello graso pero no tiene nada o sea ninguna alteración cutánea como puede ser tipo de dermatitis psoriasis y demás que eso también viene relacionado con la grasa del cuero cabelludo eso también tenerlo en cuenta si tenéis alguna alteración cutánea omitirlo también vale por favor pica pica da molestia da esa tensión de piel bueno no me enrolla más yo creo que no me dejo nada si no pondré algún cuadradito diciendo algo yo creo que no me dejo nada me gustaría saber siempre lo digo por favor yo esto lo hago para ayudar a ayudar a vosotros y os pido que comentéis y o que digáis vuestra experiencia porque también sirve de ayudar a otro usuario a otros otras personas que le gusta ver el contenido de la pelu en casa y le puede servir de ayuda para animarse o no a probarlo vale podéis comentar por mira si lo he probado tengo el cabello así tengo el cabello así me ha ido bien o no gracias nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar ahí hasta la próxima